Hola amigos y amigas de Frenadeso Noticias, le habla su amiga Marta Juli Báñez. Hoy es 21 de mayo del 2009, estas son sus informaciones para el día de hoy. Indígena Novebugle denunciaron ante las cámaras de Frenadeso Noticias los atropellos que son objeto en la comunidad de Chorcha, en Chiriquí, por parte de la empresa Hidroeléctrica. Veamos a continuación sus comentarios. Estamos poniendo hidroeléctrica porque es hidroeléctrica, nosotros no tenemos agua para regalar a esa gente y esa agua nosotros siempre la hemos ocupado para beber y para bañar. Y esa agua, la única recurso que queda en la área comarcal del distrito de Besigó, nosotros siempre nos bañamos ahí, bebemos. ¿Cómo es posible que vamos a estar, que viendo esa es una empresa que va a llegar allá a prohibir rotundamente? Y en esto pues nosotros pues oponemos a esa empresa que no entre más porque nosotros no estamos de acuerdo y manifestamos siempre diciéndoles con una palabra no a hidroeléctrico y no a la minería porque es lo mismo que Cordillera está en minería. Y en esto nosotros siempre estamos manifestando, diciéndonos no a la hidroeléctrica y la minería. Y hoy día, en esta semana que estamos entrando esto, la semana pasada llegaron allá a la gente misma, las empresas con un par de botas allá regalando a los pobres niños de la escuela, inocentes que no saben pues eso es para qué, están comprando las conciencias de ellos. Entonces ellos como no saben pues lo entregaron a esa gente y la gente, uno no hay cuantos que están sirviendo de promotores, no llegaron a entregar el botas al pobre niño y niña inocente pues que no saben eso, para qué eso. Entonces ellos están aprovechando eso, mientras que los señores mayores están manifestando rutinamente ahorita mismo contra esa empresa hidroeléctrica que estamos oponiendo que ni jamás que pueda entrar en ese distrito de vestido, en la comarca. Sí, es que ahí no va a deponar porque primeramente cuando entró allá dejaron un volante ahí, entonces dijeron que nosotros de que vive cerca de eso ni que va a instalar represa, teníamos que salir de ahí a despojado pues. Entonces dijeron que si él no quería así, tenía que, o nosotros teníamos que recibir algo, unos par de centavos, pero nosotros lo ocupamos, algo no queremos eso, entonces siempre nos ponemos a esa empresa que no queremos pues. Manifestamos, no a él no, no a hidroeléctrica y no a la minera. Bueno, pues lo mismo, la lucha sigue adelante. La lucha sigue adelante, pronto vamos a hacer manifestaciones en cruces, en planadas de chorcha, entrada en la vuelta, pronto porque la lucha sigue, porque estoy luchando en favor de recursos y en favor de naturaleza, la planeta tierra, porque yo sé bien que más tarde que va a costar el agua, que el único río que tenemos es Río Chocha. Entonces en eso, en el verano, nosotros bajamos, bañamos ahí, entonces ahora... Este 20 de mayo se cumplieron 51 años de la represión brutal contra el movimiento estudiantil que luchaba por las escuelas y menos cuarteles. El Frente Estudiantil Revolucionario Fer 29 realizó un acto para conmemorar esta fecha tan importante. Y bueno, a mí no me queda más que hacer con una especie de balance. Queda la pregunta, nuestra generación, ¿qué papel va a jugar frente a, digamos, las grandes aspiraciones que este pueblo siempre ha tenido, que por diversas razones jamás se han podido cumplir? Es nuestro deber, como dirigentes estudiantiles, como representantes del movimiento popular, del verdadero movimiento estudiantil, cumplir con esas aspiraciones, tomar esa bandera, ese lema de más escuelas, menos cuarteles, más escuelas, menos cantinas, de hacer lo nuestro. Esos principios de anti-isperialismo, anti-militarismo, de lucha contra la oligarquía, contra la justicia, de hacer lo nuestro. Desde el marco del Foro Popular de Rechazo al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ADA, que se celebra en Managua, Nicaragua, nuestra enviada especial, Gloria Castillo, entrevistó a René Canales Medina, representante de la Plataforma Sindical Común Centroamericana en Costa Rica, para saber sus impresiones sobre dicho evento. Sí, muy buenas tardes, para generar esta noticia desde Managua, Nicaragua, queremos presentar al compañero René Canales Medina, él es el hermano pueblo de Costa Rica, miembro de la Mesa Nacional de la Plataforma Sindical Común Centroamericana y miembro de otras instancias, otras estructuras organizativas en Nicaragua, de Costa Rica. Y lo tenemos aquí para que nos exprese la posición de las organizaciones que representa en torno al tema este de actualidad, que son los tratados de asociación con la Unión Europea. René, por favor, tus declaraciones para frenar estas noticias en Panamá. Muchas gracias, compañeras y compañeros de Frenadeso, y desde aquí, de la República de Nicaragua, en Centroamérica, un cálido, cordial saludo para el hermano pueblo de Panamá. Y gracias por permitirme expresarle, ahí no es mi apreciación no es tan cerca de este encuentro de organizaciones sociales que han habido aquí en Managua, Nicaragua, en torno al acuerdo de asociación con la Unión Europea, que hoy, precisamente, se está aquí discutiendo por parte de los representantes de los gobiernos de Centroamérica, con los representantes de la Unión Europea. Y, bueno, al respecto, nosotros queremos expresar que nos oponemos, como mesa nacional de Costa Rica, de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, a el intento de los gobiernos de Centroamérica de hablar o representar a nuestros pueblos para imponernos un nuevo tratado de libre comercio, porque eso es un nuevo tratado de libre comercio, solamente que esta vez es con los europeos. Y nos oponemos, por las mismas razones y por otras más, como lo hicimos con el tratado de libre comercio de los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, que, dicho sea de paso, fue el último país en aprobarlo mediante un referéndum que nosotros denominamos fraudulentum, ¿verdad?, porque el pueblo costarricense realmente fue entregado por quienes estaban promoviendo ese tratado en nuestro país y, fundamentalmente, el gobierno del presidente Borja Arias. Nosotros hoy consideramos que esos instrumentos negros de venir a resolver nuestros problemas, como lo decían los promotores de ese tratado, lo que quieren es acentuar los procesos de explotación, de saqueo de nuestros recursos naturales y de nuestra gente, de los países centroamericanos. Y entonces, lejos de verlo como un instrumento para el desarrollo y para la integración de nuestros pueblos, precisamente lo que viene a ser es eso. Entonces, bueno, tanto el TLC con los Estados Unidos recientemente ha aprobado, ¿verdad?, y que fuera el último en aprobarse en Centroamérica por parte de Costa Rica, como el intento de aprobar este nuevo TLC con Europa, que denominan ADA y que lo adornan muy bien con un componente que ellos denominan social y de diálogo político, ¿verdad?, que es simplemente el conflicto con el que quieren adornarnos la píldora venenosa. Los nuevos colonialistas, ¿verdad?, quieren terminar de concluir la tarea de saqueo de la riqueza de los pueblos de América Latina, que no pudieron terminar los colonizadores españoles después de su conquista en 1502. Estas fueron sus noticias del día de hoy. Se despide su amiga Marta Juli Bañez. No sin antes recordarle, Frenaeso Noticias, tu medio alternativo. Hasta pronto. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.